Víctor García Así le adoramos al señor Desde Honduras Para todo el mundo Tú Mi motivo para seguir Si te tengo a ti señor Lo tengo todo No me sueltes Quédate junto a mí La vida es más hermosa contigo Aunque a veces te fallo Pero no desmayo Quiero hacer tu voluntad Jesús Que llenes mi corazón Con tu paz señor No más llanto Ni tristeza Ni dolor Quiero hacer tu voluntad Señor Servirte hasta el final Para poder ganar Mi corona Y en el cielo estará Junto al mar de cristal Tú Mi motivo para seguir Si te tengo a ti señor Si te tengo a ti señor Lo tengo todo No me sueltes Quédate junto a mí La vida es más hermosa contigo Aunque a veces te fallo Pero no desmayo Pero no desmayo Quiero hacer tu voluntad Jesús Que llenes mi corazón Con tu paz señor No más llanto Ni tristeza Ni dolor Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Servirte hasta el final Para poder ganar Mi corona Y en el cielo estará Junto al mar de cristal Quiero hacer tu voluntad Señor Servirte hasta el final Para poder ganar Mi corona Y en el cielo estará Junto al mar de cristal Sí señor Buenísimo